Estamos en el corazón de la Comuna 12, estamos en el barrio del esfuerzo, conocido como Vientorrillo. Aquí levantamos esta construcción con recursos de cooperación internacional para el servicio de la comunidad. Ha venido sirviendo a la comunidad y hemos venido generando oferta institucional a través de este espacio. Queremos llegar al Consejo para seguir trabajando por este barrio, por esta comunidad. Gracias.